El trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que fuera despedido para ausentarse del cargo para viajar a Brasil, solicitó un permiso por cuestiones personales, informó Alejandro Monreal Noriega, desconociendo los detalles. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que se le otorgaron ese permiso sin goce de sueldo para unas cuestiones personales. No tengo más datos así más específicos. Agregó que el tema de los permisos, sobre todo con personal que tiene poco tiempo laborando, es un asunto pertinente de la Oficialía Mayor. Oscar Noé Blanco Cota, jefe de Recursos Materiales de la Policía Municipal, causó polémica al divulgar fotografías en redes sociales sobre su viaje al Mundial de Fútbol. Y el día de hoy, la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali informó mediante un comunicado que ya fue despedido por no contar con permiso u autorización. Con información de Joaquín Manuel e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.